El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 23 y 24 de enero. El Frente Frío Nº 33 mantiene el potencial de lluvias aisladas en el sur, sureste y la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre la mayor parte del país, principalmente durante la mañana y noche, así como evento de norte, con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje elevado en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y rachas de hasta 60 kilómetros por hora en la península de Yucatán. Por otro lado, se pronostica el arribo de dos nuevos sistemas frontales de corta duración. El primero se aproximará a la región fronteriza del noroeste de México, favoreciendo lluvias aisladas en Baja California y vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California y Sonora. El segundo sistema es posible que evolucione a partir de un canal de baja presión como Frente Estacionario, sobre el norte de Chihuahua y Coahuila, en donde ocasionará vientos con rachas superiores de hasta 45 kilómetros por hora. Chihuahua y Coahuila, en donde ocasionará vientos con rachas superiores de hasta 60 kilómetros por hora. Chihuahua y Coahuila, en donde ocasionará vientos con rachas superiores de hasta 60 kilómetros por hora. Con agua.